Les voy a enseñar como me pongo el nuevo lanzamiento de Amoros que son estas pestañitas Voy a estar utilizando este modelo de pestañas y por acá tengo mis pinzitas y mi pegamento En el producto que viene para pegarlas dice número 1 y número 2 pegamento y el sellador Así que vamos a comenzar con el pegamento, pero primero vamos a tener a la mano las pinzitas y las pestañitas que nos vamos a aplicar Así que vamos a empezar con el pegamento que viene en color negro y lo voy a aplicar en la raíz de mis pestañas Vamos a aplicar las pestañas, yo voy a aplicar como viene el orden, primero la 8, luego la 9, luego la 12 y luego la 14 Y ahora sí vamos a empezar a aplicar las pestañitas de igual forma por la parte inferior y con las pinzitas es súper súper fácil Y ahora ya nada más voy a aplicar el sellador para que se queden bien selladitas las pestañas y no se caigan Igual en la parte de abajo Y así quedaron las pestañitas, la verdad es que me encantan Así que ahora sí vamos a lucir pestañas bonitas